Cuento de los hermanos Martínez. Cuando nació el mayor de los hermanos Martínez se agrió la leche en la olla y se cayó el primer chayote de la enredadera. La tía Socorrito, a quien le gustaba hacer profecías, aprovechó el momento para decir. La leche agria y el chayote espinoso indican que este niño que acaba de nacer va a tener un carácter agrio y espinoso. Es decir, va a ser insoportable. Se equivocaba. El niño nunca dio guerra y no lloró ni cuando le echaron el agua del bautismo. Le pusieron Manuel y en adelante, todos los que lo conocieron lo llamaron Meme Martínez. Cuando nació el menor de los hermanos Martínez cantaron los pajaritos y el campo se llenó de flores. La tía Socorrito profetizó. Este niño va a ser precioso y tan simpático que la gente va a pelearse por estar con él. Los que la oyeron decir esto voltearon a donde estaba el recién nacido y lo vieron amoratado, abriendo la boca y llorando. Le pusieron Guillermo y le dijeron Memo. La tía Socorrito había vuelto a equivocarse. Memo Martínez no fue precioso sino en clenque y nadie se peleó por estar con él porque siempre fue latoso. Lloraba de hambre, lloraba de miedo y lloraba de envidia. Sus padres, con tal de no oírlo llorar y con esperanza de que se compusiera, le daban la naranja más grande y el bistec más jugoso. Mientras Memo lloraba, Memo crecía sano y fuerte y aprendió a leer sin que nadie le enseñara. Un día, la tía Socorrito entró en el cuarto y lo encontró leyendo el periódico. Este niño, profetizó la tía Socorrito, va a ser licenciado. Se había equivocado otra vez. Memo era tan bueno y en su casa lo querían tanto, que nadie se dio cuenta de que ya estaba en edad de ir a clases. Pasó el tiempo y Memo entró en la escuela el mismo día que su hermano, que era tres años más chico que él. Al dejar a los dos niños en la puerta de la escuela el primer día de clases, la madre le dijo a Memo. Tú, que eres el mayor y el más fuerte, tienes obligación de cuidar a tu hermanito. Memo obedeció al pie de la letra. No sólo defendía a su hermano cuando los niños más grandes le querían pegar, sino que le ayudaba a repasar las lecciones y le hacían las tareas. Así pasaron la primaria y al llegar al fin del sexto año, Memo escribió una composición sobre los niños héroes y la mandó a un concurso, pero en vez de poner su nombre escribió, debajo del título, el de su hermano, Guillermo Martínez. La composición ganó el primer premio, que era una beca para estudiar la secundaria. Así fue como los hermanos Martínez se separaron, Memo entró de aprendiz en la carpintería de su padre y fue carpintero toda la vida. Memo, en cambio, se fue a estudiar en la Ciudad de México y a pesar de ser el más tonto de los dos, llegó al licenciado. La manera en que Memo llegó al licenciado es la siguiente. De tanto comerse la naranja más grande y el bistec más jugoso, se le quitó lo enfermizo, fue creciendo y llegó a ser un gran tulón. Pero como además de grandote era envidioso, empezó a golpear a sus compañeros para quitarles lo que tenían y que a él le gustaba. A uno le quitó el reloj, a otro la chámara, a otro el estuche de dibujo, y así sucesivamente hasta que llegó a ser conocido como el terror de la Josefa Ortiz de Domínguez. Una tarde, después de clases, se juntaron en un salón de la escuela todos los estudiantes que habían sido molestados por Memo Martínez y estuvieron discutiendo la manera de defenderse, de vengarse o de deshacerse de él. El estudiante Cabañas, que había perdido su estuche de dibujo, fue el que dio la solución. Entre todos deberían escribir un ensayo titulado ¿Por qué creo en mi patria? y mandarlo a nombre de Memo Martínez al concurso que ese año organizó una compañía de aviación. El primer premio era la vuelta al mundo de un estudiante. La idea fue aprobada, todos trabajaron mucho y el ensayo quedó tan bien que fue premiado. Todos los estudiantes que habían sido víctimas de Memo Martínez, que eran más de cien, lo acompañaron al aeropuerto para despedirlo y nunca se oyó cantar las golondrinas con tanta alegría. Memo Martínez estuvo fuera del país varios años y regresó licenciado en economía. Tuvo muy buenos empleos y ganó mucho dinero. Pasaron los años y Memo fue tan famoso que fue nombrado hijo predilecto de su pueblo natal. Cuando regresó al pueblo a recibir las llaves de la ciudad, llegó en un coche muy elegante a la carpintería de su hermano y lo encontró cepillando una tabla. Los hermanos se quedaron mirando uno al otro durante un momento. No se habían visto en 40 años. Se abrazaron emocionados y después el hermano licenciado miró las manos encallecidas del carpintero por el cepillo y la tabla y le dijo con voz temblorosa. No sabes cómo te envidio, Memo. Yo hubiera querido ser carpintero.